Estos son los 11 titulares. Bernardo Silva se queda en el Manchester City. Son varios los medios que dicen que el portugués aceptó la oferta de su club para renovar su contrato. El acuerdo actual terminaba en 2025 y se espera que ahora firme por un año más. Marcos Alonso podría dejar al Barcelona. El diario AS dice que el no estar inscrito todavía, la llegada de Íñigo Martínez y la de Joao Cancelo, además de su alto salario, convierte a Alonso en candidato a salir del club en los próximos días, asegura este medio. Desde Arabia buscaron el fichaje de Sergi Roberto. El Sport publica que un club saudí ofreció 15 millones a Barcelona para fichar a Sergi, pero fue el jugador el que rechazó esta oferta, pues quiere cumplir la temporada que le queda de contrato con los culés. Sky Sports en Inglaterra dice que no habrá ningún tipo de movimiento por Kylian Mbappé en este mercado. Este medio asegura que es falso que el PSG esté esperando alguna oferta por el francés, pues están convencidos de que se quedará esta temporada. Además, el Madrid tampoco se moverá por Kylian y solamente vigila a la distancia lo que pasa con el delantero. Pep Guardiola deja al Manchester City. El entrenador será operado de la espalda en Barcelona y no podrá entrenar a su equipo como mínimo hasta el 16 de septiembre. Juanma Lillo, asistente de Pep, dirigirá los próximos dos partidos y se espera que Guardiola esté de regreso para el compromiso contra el West Ham. El argentino Máximo Perrone está cerca de salir del Manchester City para ir a Las Palmas. Los equipos cerrarán el acuerdo en las próximas horas y Perrone será cedido al equipo español sin opción de compra, pues el City confía en el mediocampista para el futuro. Mientras tanto, el City ha cerrado el fichaje de Jeremy Doku, que este miércoles hará los exámenes médicos para convertirse en jugador del campeón de Europa. Los Citizens pagarán 60 millones de euros al Rennes para fichar al atacante belga. Otro que hará los exámenes médicos pronto con su nuevo equipo es Benjamin Pavard. El francés jugará en el Inter, pues tanto el equipo italiano como el Bayern Múnich ya tienen un acuerdo para el traspaso del defensa, mismo que se hará oficial en las próximas horas. El Newcastle anunció el fichaje de Lewis Hall, quien llega desde el Chelsea como cedido. El lateral inglés tendrá una opción de compra cercana a los 40 millones de euros, que será obligatoria si Hall cumple cierta cantidad de partidos jugados en la próxima temporada. Leonardo Bonucci podría continuar su carrera en la Bundesliga, donde el Unión Berlín tiene todo listo para su fichaje. La propuesta está hecha y depende de Bonucci aceptarla, pues como agente libre él controla su futuro. El futuro de Luka Jovic estaría fuera de la Fiorentina, que apenas lo fichó la temporada pasada desde el Real Madrid. El club italiano no inscribió a Jovic para la previa de la Conference League y están buscando su salida. Dicen varios medios, el Madrid recibirá el 50% de lo que paguen para comprar a Jovic. Es todo en titulares. Si te gusta estar bien informado, suscríbete al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.